Buenos días Turis Hola Turis, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estoy esperando que el señor sea digne de pararse de allá para irnos El clima está extraño, está nublado con un sol, pero es que horrible Ahí está ensucio esto Sí, el clima está nublado, pero con un sol acabo de traer al perro a sacarlo Y horrible Y hay agua Esta vez sí hay agua, pero la bomba se dañó La bomba le cayó como un tierrero, no sé Es que de verdad, como vieron el agua está fangosa, dañó la bomba Y ahora hay que poner una cuota especial para comprar una bomba nueva Pero ahorita ya creo yo que no Yo fregué los platos, estos platos los lavé Sí, todavía hay agua Y bueno, ahorita los voy a recoger Para hacer el almuerzo, el almuerzo está pre-hecha Lo que voy a hacer es que voy a calentar el almuerzo Y vamos a salir a la calle turístico, ustedes conmigo, yo con ustedes Ustedes conmigo, y voy a ir a comprar frutas Estoy esperando que el señor se pare para irnos Sí, voy con mi dieta súper bien Ya siento que he bajado mucho Porque este pantalón que tengo puesto Era Es el pantalón cuando me pongo bien talla grande O sea que estaba ahí Y me quedaba apretadito Y ya no me quedaba apretadito Y de cintura tampoco me quedaba apretadito Así quiere decir que voy bajando De esta manera que hago esta dieta Como bajo súper rápido Después queda así Más o menos y voy bajando más lento Más lento, más lento Me va a tomar aproximadamente casi un año Bajar estos 10 kilos, subí 10 kilos Aunque puede ser también que Empecé a asimilar la comida Pero la manera que yo hago obviamente Ni modo pues, ni modo Mira el cielo está negro como un sol horrible Bueno, vamos Bien, vamos Bien, vamos ¿Qué pasa? Estamos aquí, hay una cola al frente de nosotros, no sé qué van a vender, pero hay un policía y no los puedo grabar, lo lamento. Salí a comprar pescado y resulta que comprar pescado está mejor que comprar carne. Y mientras que estaba allí, estaba pensando en mi economía, lo que iban a gastar esos pescados. Entonces en ese instante se acercaron dos niños pidiendo las colitas del pescado. Y el señor dice, bueno, agarra ahí las colas que quieras. Y yo le pregunté, ¿para qué quieren las colitas? No, con esas colitas hacemos sopa. Entonces yo le dije, señor, denle el pescado más grande que tenga. Y los niños estaban ahí con su pescado. Pero después me di cuenta que los niños eran individuales, no eran hermanitos ni nada. Y le pidieron al señor que por favor le picaran el pescado. Y entonces le di otro pescado. Uno para cada uno. A veces uno cree que tiene una mala situación. Pero hay que ponerse a pensar que hay otras personas que tienen una peor situación que nosotros. Y necesitan de nuestra ayuda. Así que dejemos de pensar en lo que nosotros no tenemos y comencemos a agradecer lo que tenemos. Y pensar en otras personas que no tienen y tratar de ayudarlos. ¿Recordaste esta infancia? Sí, más o menos. No, con la pexi. Donde estábamos vimos, ya va que está sucio. Que la pexi vino ahora en todas sus versiones viejas. Qué culo. Qué culo. Así que la pexi quedó en un precio muy... Solamente para ocasiones, qué sé yo, de un cumpleaños o algo así. Igual la pexi es mala porque contiene azúcares malos. Miren esto. Miren esta mata está muerta, ¿verdad? Espera que me... Me imagino que en tiempos de rabia, la gente agarra su billete y los tira ahí porque a veces la aceptaron aquí. Esto es una panadería. Estamos buscando... ¿Cómo se llama esto? ¿Para qué crees que el pan le va a durar? Vamos a ver si hay aquí. Porque se nos acabó la levadura y bueno. ¿Sabe qué? Siento yo con mi pan, pero... Dice que las panaderías venden levadura. Y ahorita compré una leche. Le voy a decir lo que compré cuando llegue. Buenos días. Buenos días. Le voy a decir lo que compré. Y bueno, aquí tengo una de las cosas que compré. Compré una leche. Mi esposo no la quería comprar porque es descremada. Esta es leche de larga duración. No me gusta comprar leche de larga duración, pero es que la leche la necesitamos para cosas muy específicas. Por ejemplo, mira que yo me quiero tos, pero ahorita no tengo toddy para bebida chocolatada para darle. Pero si la compro, entonces tengo aquí leche para darle. O cereal. Algún día que compre cereal, pues tengo la leche para darle. Costó cuatro millones y medio, que son cuarenta y cinco bolívaros soberanos y son menos de un dólar. Muchísisísimo menos que un dólar. Y bueno, solo compré una porque ustedes dirán, ¡ay, pero qué barato! Pero no es barato. Y compré una. Y les voy a mostrar. Bueno, ustedes vieron que compré pescado. Compré pescado porque, bueno, como les dije, se está apretando bastante. La situación y hay que comer también proteínas animales y el pescado aquí donde yo vivo, aquí donde yo vivo, varía de país en país. Aquí donde yo vivo, el pescado es súper, súper económico porque tenemos la playa cerca. Entonces compré pescado. Ese pes que compré se llama, ¿atún qué, Leo? Atún pedregal. Atún pedregal. Medregal. Así como madrigal. Madrigal. No, pedregal. Se llama atún pedregal y supuestamente es súper delicioso y tenemos bastante proteína que comer. Otro consejo que voy a comprar es raya. ¿Saben la raya? La raya. Eh, porque me dijeron que, pues es que él no tenía, le estaba vendiendo la raya a otra persona. Que eso se sancocha y con eso haces, los menuzas todo y haces con él para rellenar empanadas, para rellenar arepas, para rellenar, para poner con pasta, para comer con arroz. O sea, es súper más variado que el pescado así. Así que voy a comprar raya o... ¿Cómo se llama el otro pescado? Cazón. Cazón. Y sí, compré esta pedregal. Pedregal, espero que me salga bien ese atún. Se veía muy rico. Yo no sé mucho de pescados, a pesar de que vivo en una zona costera, pues no somos mucho de comer pescado. Por eso es que Ivancito dije que íbamos a comer pescado y la cara que puso fue... ¿Todavía te sientes mal? Se siente mal Ivancito hoy. Tiene como gripe. Ya lo voy a dar otra vez. Ayer le di remedio y ahorita lo voy a dar remedio. Y sí, pues... Ah, y compré esto, que son toallas sanitarias. Y... Compré dos. Y esto sí cuesta un dólar. Un dólar y tanto cada una. Creo que cuesta la... All I'll always. Esta. Sí, ese fue lo que compré. Pescado y esto, más nada. Y bueno. Bueno, creyéndole a Dios que pronto saldremos de esta situación y les voy a mostrar. Miren mi mercado, como hacen los demás que hacen vlog. Y compré, y compré. Porque nosotros estamos en el mes de caminar por fe y no por vista. Y qué rico comer pescado. Así estos niños se activan a comer pescado. Yo no como mucho pescado. Porque no sé, no es tradición en nosotros comer pescado. Pero en mi esposo, que si es de esta zona playística, costera, él debería comer más pescado. Pero no, no, en realidad no, él es más. Lo que pasa es que como él es de familia italiana, él es italiano, come mucha carne. Y él es muy poco de pescado, en realidad. O sea, se creó con los italianos, su abuelo, su familia, pues, italiana y nada que ver. Entonces, sí, porque por eso es que Ivancito no tiene, pues, el pescado así como que lo como una vez, pero todos los días no. Pero es porque nunca lo acostumbramos a eso. Y yo porque soy de Caracas y en Caracas el pescado cuesta una fortuna. Porque Caracas, no sé, porque siempre estuvo más caro el pescado. Y nosotros de verdad no somos de consumir el pescado mucho. Pero ahora sí nos vamos a poner a eso. Ahorita lo pude comprar. Está súper por debajo del precio de la carne. Pero muchísimo, muchísimo. O sea, que puedo comprar pescado. Y como les dije, en el nombre de Dios no pase porque no va a pasar. Pero en caso de que no lo pueda comprar, voy y pesco. ¿Verdad, turis? Vamos y pescamos. Es más, lo vamos a hacer por probar. A ver cómo si pescamos en un resfriado, sino que pescamos. Pesecito. Hay que ponerse un día estos a pescar. No sé, ni siquiera. No tenemos ni idea de cómo se pesca. Pero hay gente que está pescando. Hay gente que se va y pesca. En realidad hay gente que va y pesca. Y también es algo así, aquí hay muchos hombres fuertes que recogen de la basura y piden en la calle. Y eso me estaba hablando a mí una turi que me escribió. Me dice, ¿cómo es posible que ustedes viven cerca de la playa y hay tanta gente buscando en la basura? Pudiendo ir a pescar, porque los peces son gratis. Y me puse a pensar y yo dije, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Tenemos la playa allí. Puedes ir a pescar. Es muy cierto. De verdad que es súper cierto lo que me dijo ella. No lo había analizado. Tanta gente buscando en la basura. Y tenemos el mar para recoger peces. Imagínate comer con puros pescados. Pues súper bien alimentados. De verdad que no lo había pensado así. Se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama Saturi. Nos hemos escrito bastante. No me acuerdo. Debo caer el teléfono. Disculpa, María Fernanda. Lo que pasa es que yo recibo muchos correos y tú sé, sí, pero yo sé que he hablado contigo. Yo sé lo que hablo con cada quien, pero sí, no me acuerdo mucho de los nombres. Pero sí, le siento. Me dijo eso, de verdad. Y si tú quieres escribirme y quieres tener un contacto más directo conmigo, puedes utilizar mi correo electrónico. Y ahorita que tienen 40 días de fe, por favor, actívese con los 40 días de fe para que a través del Instagram puedan ver día a día el devocional de los 40 días de fe. Sí, dicho todo esto, voy a hacer el almuerzo. Ay, Malsito. Malsito se siente un poquito mal. Tiene gripe. Y, bueno, pero hoy vamos a comenzar nosotros el día uno. Y vamos a leer el primer capítulo del libro del día uno. Luego de que leamos el capítulo, vamos a hacer nuestras peticiones dibujadas. Lo que nosotros queremos porque somos como niños y vamos a hacerlo como niños. Entonces, vamos a leer aquí y les digo qué tal. El primer capítulo se llama como la película El discurso del rey. Les recomiendo que la busquen en YouTube. Aquí en YouTube está El discurso del rey. Y la ven y no sé, estos libros los venden también en digital. Y bueno, aquí en Venezuela fue traerlos, fue una cuestión de fe. Para que llegaran estos libros para que llegaran estos libros a Venezuela y que todos tuvieran su libro cuando comenzaran los 40 días. De verdad, de verdad que esto ha sido, fue total. Así que vamos a leer el primer capítulo. Ya leímos el primer capítulo. De verdad que está súper espectacular. El primer capítulo de este se llama Sobrenatural. ¿Qué pasa? Alergia. Sí, tienes alergia. Pero eso quiere decir que te estás recuperando porque tu cuerpo se está defendiendo de la gripe. Por eso que botas moco y que esto aquí, porque tu cuerpo se está defendiendo. Si se calienta es porque se está defendiendo. Porque estás ganando la batalla. Tu cuerpo está en una batalla ahorita. ¡Ah! Con los gérmenes y la enfermedad de la gripe. ¡Ah! Están peleando. Ya me preocupé de dolor de garganta. Sí. Horrible. Se broma, ardía. Sí, pero estás ronco. Sí. Bueno, pero tu cuerpo está luchando con los gérmenes. La gripe. Está peleando con la gripe. Se están dando puños así. ¿Sabes? Y está ganando. Y otra cosa. Ajá. Sí, la pastilla del efecto me da el efecto de diseño rápido o así le tico. Ya te la vas a tomar o este, por cierto. ¿Otra vez? La de la noche. La de la noche. Entonces deberías de hacer hacer ahorita. Sí, ¿verdad? El bollito con huevo. Sí. Voy a montar bollito con huevo, pero vamos a hacer el dibujo también cuando venga papá. ¿Sí? Ok. Papá va a preparar una bebida para hacer nuestras peticiones. Aquí tenemos los colores con esta hermosísima bolsa que yo me encanta. Me fascina esta bolsita que es donde ahora Iván guarda sus colores. Viene de México. Qué hermosura, la verdad. Y bueno, aquí tiene muchos colores. Vamos a empezar a dibujar. ¡Ay! Se cayó. ¿Están listos para tus peticiones? Ok. ¿Listos para tus peticiones? Sí. Aquí tenemos los colores y aquí cada vez agarra sus hojas. Y vamos a dibujar. Acuérdense que es una petición personal, una familiar, una de trabajo. Vamos a poner una para Venezuela. ¿Sí? ¿Ok? No. 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 Gracias por ver el video. Ya Ivancito terminó, Lejito terminó y yo terminé. Ustedes yo les dije en unos videos atrás que hicieran también sus peticiones para entrar en estos 40 días de fe pues emocionado de los proyectos. Espero en el nombre de Dios que todos estos proyectos se canalicen y que todas estas cosas que le pedimos con fe al Padre sean hechas. En este tiempo más adelante, pero yo sé que se hacen por experiencia, lo sé, que a veces Dios no te da las cosas cuando tú las quieres, ¿verdad, Leo? Pero al final te las da. Si son para bien, se te dará. En la parte ministerial yo tengo un sueño muy bonito y yo sé que en su tiempo se va a dar, ¿verdad, Ivancito? Ivancito también le pidió al Padre muchas cosas. Y espero que ustedes también hayan pedido como dice Dios, con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo voy a despedir el blog. Lo voy a despedir, Leo. No, no sé qué es lo que dicen cuando lo despiden. Dilo, anda. Yo. Dale. Si te gustó este video dale like. No, ya va. ¿Y si no te has suscrito? Suscríbete. Ah, dale. Suscríbete. No, comienza, comienza. Voy a ser yo, por favor. Ah. Si te gustó este video dale like. Y si no te has suscrito, por favor. Sí. Suscríbete. Estás haciendo doblaje. Dale, pues, doblaje, doblaje. Doblaje. Dale, doblaje. Otra vez, desde el principio. Corte. Toma 250. Si te gustó este video dale like. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Y activa la campanita para que sepamos que estamos vivos. Y si no compartiste este video, compártelo para que todos puedan recibir palabras de Dios. Nos vemos mañana. ¿Sí? Hasta el próximo vlog. Chau.